¿Cabo Cañaveral? ¿Todavía digo? Todavía cinco, eso. Cinco Mississippi. Ha bajado la mano, ahora yo voy y hablo. Eso es. Funciona así. Lo ha pillado. Sí, a mí no se me va una. Y voy y digo, pues esto es mi hora favorita. ¿Tu hora? Mi hora. Sí, bueno, él no tiene pensado que darse mucho. O sea, que hay que acortar un poquito. Hay que ir espabiladito. Vale, nuestra hora favorita. Ah, ahora sí, ahora sí. Lo ha hecho inclusivo. Vale, muy bien. No sé muy bien quién soy, ni lo que hago aquí, pero me opongo a todo lo que digáis. Un aplauso para Miguel Reñán. Qué maravilla, ¿eh? Él va marcando los puntitos y nosotros hay que unirlos. Y cómo desde el principio ha dejado claro que no va a estar de acuerdo de cualquier cosa que digamos, ¿no? En casi nada. En casi nada. O sea, claro, hay que buscar el consenso a lo largo de esta charla. Mira, Arturo. Dime. Yo te tengo a ti como una de las personas más ofensivas, ofensibles, si es que se hiciera el término, faltonas. Y es verdad que nuestra amistad se basa un poco en este tipo de relación de a ver quién falta más respecto a quién. Entiendo perfectamente lo que quieres decir con todos los huevos. Más allá de la carrera artística y cinematográfica de Miguel Reñán, yo le he escuchado muchas entrevistas a Miguel Reñán. Sí. Y Miguel Reñán es un fullero. ¿Qué? Un fullero. Es un tramposo. No, no, quizá no es fullero. Faltón, faltón. Sí, es faltón. Es faltón. Es macarra. Es insultoso. Sí, pero lo hace muy bien. Pero es que lo borda. Es de la escuela de Quevedo y Góngola. Sí, 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 sí. O sea, y además que es lo que hay que conseguir en la vida. Que tú logres que Miguel Reñán te falte, te pone en un sitio muy guay. O sea, cuando Miguel Reñán ya te insulta, es porque te considera ser humano o lo más parecido a ser humano. Plantar un árbol, montar en globo, tener un hijo, escribir un libro y que Miguel Reñán te falte, te falte. Y ya estás bien. Ya estás bien en la vida. Pues lleváis un camino estupendo para el que me acuerdes. De todo. Qué pareja de desecho, por Dios. ¿Verdad? Y hablando de pareja de desecho, ¿qué te ha hecho venir perder un sábado de tu seguramente interesantísima vida para estar aquí con estos dos... Con estos dos mequetrefes. Está claro porque me tengo que oponer a todo. Es que no dices más que tonterías. Es verdad. Pero esto no es faltar. Las matemáticas no son una opinión. Dos más dos son cuatro. Pero vamos, ¿qué te hace pensar que yo tengo cosas más interesantes que estar aquí con vosotros con estas personas tan simpáticas? Ah, no sé. Yo me imagino la vida de Miguel Reñán como... Sí, apasionante. Ah, yo me la imagino como un sueño, Miguel. Yo me imagino que tú te levantas de la cama y tienes una noria, por ejemplo, al lado de la cama. Y entonces vas desayunando en la noria, ¿vale? Y debajo a lo mejor están los panchos. Ahí lo tienes. ¿Sabes? Mayor de edad. Son una de las contraindicaciones del Sintrón. Y votará y todo. No, a Arturo ya no le dejan. No, a mí ya no me dejan. ¿Y todo el rato va a ser así? Todo el rato va a ser así. Muy bien. Pero tú, vamos a ver, la vida de los actores, un actor como Miguel Reñán lleva toda la vida y cuando hablamos de la vida de Miguel Reñán ya estamos hablando de un kilo de años. Perdóname, que yo seré mayor, pero lo tuyo ya, Miguel Reñán, tú estás ya... ¿Sabes? Que tú estás ya... Bueno. Ya, que sí. Bueno, que ya te están tocando los clarines, Miguel. Es simpático, ¿verdad? Es simpático. ¿Te digo una cosa? Sí. Yo sé que no lo padezco, pero acabo de cumplir 81 tacos. 81 tacos. Es más, y ahora, estoy en la edad de morirme. Sí. La gente se muere hasta... Sí, sí. Bueno, querido. Pero tú no haces para eso, ¿eh? No, no lo haces a la lata. Pero si hay que morirse, se muere uno, que es lo que hay que hacer, y deja pasar otro. Eso es. Porque tú no te has muerto nunca, Miguel. Con educación. Se muere uno con educación. Tú no te has muerto nunca, ¿no? En la realidad no. No, ¿no? En la película sí. Pero te está pasando, Miguel, que ya te ofrecen cada vez más. Se muere de risa. Estoy pensando que tenía otras cosas más interesantes que hacer esta mañana. ¿Ves? ¿Ves cómo al final me vas a terminar dando la razón? Pero tú no estás, Miguel, que a partir de determinada edad te empezaron ya a ofrecer papeles en los que en mitad de la película o al final ya las pichabas. O sea, quiere decir que ya te dijeron, bueno, necesitamos un tío que se muera a mitad de la película. Miguel, que ya tiene pinta de que... No, no, yo comprendo que tú me quieres eliminar, no. Lo que... Es evidente, primero haces el hijo, de pronto dices, no, reparten, ah, yo hago el padre, ah, y de pronto haces el abuelo. Y ahora lo que me ofrece mucho es señores con Alzheimer. Ah, mira. Mira. Oye, pues... ¿Puedes tener la libertad de decir el texto que te salga de ahí abajo? Porque dices tú, pues si tienes Alzheimer... Cosa que he hecho, que eso, cocha que he hecho siempre... Que llevas haciendo toda la vida. Toda la vida. El que no quieras hacer, pásamelo a mí, que yo estoy cada vez con la cabeza peor. O sea, que quiero decir que es que yo lo bordo, ya no tengo ni que interpretar prácticamente, o sea, Miguel. Arturo, por ejemplo, se viste cuando llega a casa y se desnuda cuando sale. Sí. Es una cosa que digo, uh, son ya como pequeñas... Pistas. Sí, son pequeñas pistas, la verdad. Lo estamos perdiendo. La verdad es que en mi barrio están encantados. Hoy se ha despistado. Hoy se ha despistado, hoy ha venido vestido. En mi barrio se han confinado voluntariamente, fíjate, desde que me ha dado por eso. Se ha metido la gente en las casas. Los que están perdiendo el tiempo son estos señores. Estos señores, sí, estos señores. No, yo creo que viene aquí y dice, como luego hay que comprar... Esta es la planta de los juguetes. Claro. La planta de los juguetes. Entonces la gente que viene, viene a pasar... Como excusa viene a vernos para luego comprar un funko y no sentirse inmaduros. La gente sale... Claro, estamos aquí en el ámbito cultural del corte inglés. Entonces, fuera está todo. O sea, fuera está el universo, claro. Y la gente dice, no, me paso aquí un rato para que me entren ganas. Luego se suben y se toman... Pues que se tomarán unas tortitas. Unas tortitas. Oye, Miguel, yo voy a empezar a lanzar preguntas. La respuesta es no. Pues qué guay que no tengas pensado jubilarte nunca. Esa era la pregunta. Eso no es una pregunta, es una reflexión. Entonces está la pregunta. La pregunta es... Es bueno, es que... En algún momento... Miguel, ya lo digo yo, vaya mierda de pregunta, Dani. ¿En algún momento piensas dedicar el 100% de tu vida a la vida contemplativa ya? ¿Al dolce farniente? ¿O es que tú...? A la noria, a subirte a la noria. No tienes remedio y siempre vas a estar haciendo cosas mientras el cuerpo te... ¿Qué hago yo con estos? Es que yo estoy pensando en mi jubilación, Miguel. Entonces quiero preguntarle a la gente que lleva unas páginas más que yo. No me defraudes más de lo que me ha hecho. ¿Tú dices eso de que te quieres morir en un escenario? Porque a mí eso, por ejemplo, me parece una putada para el público. Me parece muy romántico para el actor. A mí me parece una falta de educación. Cuando se dice eso, nunca se piensa en el público. Yo creo que hay que morirse con educación. Yo es lo que ha dicho Miguel. Te toca morirte, te mueres y dejas paso a la gente y ya está. Y no molestes, por favor. Yo, por lo menos, en mi intención. Morirme y que se note lo menos posible. Que me pongan lo menos posible dep en redes sociales. Este es mi reto. A mí me pasa al revés. A mí me jodería mucho el día que yo me muera que dos días después se muera alguien más importante que yo. Y de repente, estos documentales o reportajes que tienen pensado, de repente, Paco León. Me jodería mucho porque yo sé que voy a ser vanidoso y voy a tener ego hasta muerto. Hasta muerto, hasta después de muerto. Me parece muy bien. Y ya hemos sido, por cierto, ha contestado mi representante internacional, pero después te quiero contestar a lo de jubilante. Pero lo peor es cuando se muere alguien importante de verdad a la vez que se muere alguien muy popular de ninguna importancia. Por ejemplo, el gran bailarín y coreógrafo Antonio Gade se murió el mismo día que Carmina Ordóñez. Ni puñetero caso a Antonio Gade. Claro. Eso sí, espero. Es que eso es... Con todos mis respetos a Doña Carmina. Es que eso es muy injusto, eso es. Oye. Pues imagínate que se muera alguien importante y dos días después me muero yo. Mola también estar en el otro lado. Mola que se muera, por ejemplo, yo qué sé, un premio Nobel de química que ha cambiado todo tal y al día siguiente... El de los monólogos. Bueno. Súper López. Y todo el mundo, muere Súper López. Depp, Depp, Depp. Y el señor, un premio Nobel de química, muerto de asco, nunca mejor dicho, pudriéndose. Oye, pido la palabra. Adelante, Miguel, tienes razón. Muchísimas gracias. Tienes razón. Por Dios. Vamos a ver, pero además para que todas estas personas tan simpáticas tengan algo que debatir. Ah, muy bien. Queridos, queridas y queridos, alguien que se dedique a una labor, y me pongo importante, a una labor creadora, ¿se jubila? ¿Se jubilan los poetas? ¿Los pintores? No lo pienses, no. Te jubila la salud. Hay disciplinas artísticas, por ejemplo, el bailarín, pues a no sé qué edad, pues ya no puede levantar la pierna. Los cantantes, Plácido Domingos, a mi juicio, se tenían que haber retirado hace mucho tiempo de poder cantar y eso. Se arrimaba mucho, ¿eh? Por eso, ahora está bien que se retire. Cuando empezó a dar el cante, en vez de cantar. Pero nadie se jubila, que se dedica a una cosa artística, mientras no te dé pipiritaje. O mientras el público no quiera, porque esta es otra. Mientras el público no quiera también. Porque a lo mejor tú estás muy bien de salud y de repente el público ya no... Porque ha venido uno nuevo que... Sí, pero... No es tu caso, Miguel. No, no, todavía me queda mucho. Mira, ahora me pongo esto, pero... Char, Chaplin, Charlo, que era muy listo. Decía, en esta vida solo da tiempo a ser amateur. Bonito. Cuando te crees que sabes tocar el violonchelo, te dicen, tiene 98 años, maestro. Ahora que yo empezaba... Ahora que parece que ya le había cogido... Buscamos un perfil si bemol. Que ya lo tenía. Y yo comprendo que hay gente que de pronto... Por ejemplo, Vargas Llosa. Es premio Nobel y todo eso. Yo la última vez que lo vi, lo vi mayor y hay veces que comprendo el cansancio. Por ejemplo, en nuestro caso, los actores. Me encuentro a actrices, actores, y dicen, yo estoy muy bien, pero estoy cansado ya de estudiar. Mira, se acabó. Eso también parece otra cosa. Pero mientras esté... Sí, yo estoy empezando. Prácticamente. Me pasa, porque os reís. Pero además es que... Yo te he visto en la serie esta que has hecho con el otro chavalillo este, el jovencito, Resines. Sí, un Resines. ¿Vale? Creo que compartís espíritu de alegría. O sea, quiero decir, no es solamente que sea tu profesión o que sea tu vocación. Tú decías, no, un pintor se jubila. Yo creo que el pintor que acaba convirtiendo eso en una obligación triste... El de brocha gorda. Acaba. Pero es que vosotros sois disfrutones. Pero, perdona, y el pintor, igual yo conozco a algunos pintores, hombre, no hay... Es que esto nunca termina. La mejor representación es la siguiente. Esto nunca sale. No hay testimonios que lo digan, pero estoy seguro de que... Diego Velázquez se murió diciendo, está muy bien la venina, pero a ver si pinto uno bueno. Voy a darle... Cavier Gaciamar, que decía, 100 años de soledad, a ver si me da tiempo de escribir una buena. A ver si escribo 101. 101 años de soledad. 101 años, 101 dálmata. Pero, insisto, lo que creo que marca la diferencia es que tanto Resines como tú, a mí por lo menos me da esa impresión, disfrutáis de lo que hacéis, tío. O sea, se os ve disfrutones. Claro, pero iba a decir al insensato este, y hay que entenderlo, que no se entiende las productoras... Soy yo, ¿eh? Yo, como me decía un día Barenboin, el músico, yo no he trabajado en mi vida. Claro, claro, claro. Me he dedicado a una cosa que juego, ahora me estoy dejando la barba, que hago un fraile tuerto en una película, eso... Pero no te vaya a quitar el ojo, ¿eh? No, es mentira, es decir, es mentira. No hay tanta realidad. Yo que no lo sabe, pero es mentira. Yo me voy a tirar toda la vida con lo indio y no voy a conocer Jerónimo, ¿eh? Te pagan... Pum, pum, hoy me muero. Paul Newman decía eso, Paul Newman que era un magnífico actor, un tío muy... Yo tengo los gustitos de homosexual y me gustaba hasta a mí, y un tipo muy listo, cuando llegó el momento de morirse, se metió en un rincón y se murió en silencio, como hay que morirse, y muy bien. Sin molestar. Sin molestar. Morirse se metió en un rincón. Hay veces que me levanto y digo, soy alguien importante, transmisor de cultura, voy a hacer a Tennessee William, voy a hacer a Chejó, pero otras veces, me pagan una millonada, me van a vestir de vaquero, y me dicen, pum, pum, muerto. ¡Ay, qué... Pues me lo llevo, me lo llevo muerto. Yo creo que yo, dedicándome a lo que me dedico, es verdad que yo no trabajo, yo madrugo, que es un poco lo que me echa para atrás, en general. Para que te cunda un día, para disfrutar las cosas que tienes que disfrutar, que te gustan, hay que madrugar. Y ahí hay una paradoja que a mí me jode la vida. Pero porque también eres joven, yo que la palabra que más he oído, la frase que más he oído en mi vida es, por favor, la última que vamos a cerrar. Eso es lo que más he oído. Yo he cambiado ya y he encontrado el placer, el gusto en lo contrario. Esta mañana yo a las seis y media estaba despierto leyendo. Ah. Y me he acuesto prontito. Maravilloso. Es verdad que con la edad... Ya llegarás. Sí, sí, sí. No, yo el ocio diurno, a mí de noche ya me da susto. Yo veo cuatro personas juntas y me da susto. Sí. Yo estoy envejeciendo a un Magnis y Tineribus. A ver. A marcha forzada. A ver, para la gente que esté escuchando el programa, la gente que esté aquí, ahora mismo está escuchando una conversación de unos señores jugando al MU, prácticamente, con un palillo torcido en la boca. Y el paquete de tabaco debajo de la manga. Solo hay que pensar que el Efebo es Dani Rovira, que ya va teniendo también una carguita de años. Es muy simpático. Pero aquí somos tres señores mayores tomándose un café con leche y con pastas. Quiero decir, esto no es representativo de cómo es la sociedad. Con pasta de comer, dices. Con pasta de... Sí, con macarrones. Que no es representativo de cómo es la sociedad. No. Hay que nos formarmos parte de la sociedad. Formamos parte, pero somos... Bueno, pues los que ya nos estamos retirando. Pero querido... El camión, escoba... Querido, querido, somos los que ya... Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y la gente joven, yo no conozco a mucha gente, no tengo hijos, que yo sepa. Tengo muchos sobrinos, eso. Pero la gente joven lo que quiere es cuando sea mayor. Y nosotros ya no. ¿Qué queramos? El pasado no... Bueno, pero luego hay un periodo ahí que estás arriba del todo, que estás bonito, que te puedes pasear, que estás lustroso. Sí, el que esté lustroso. Claro, hay una serie de años. O sea, tú te pasas. El principio diciendo yo quiero ser mayor... A ver, sí que me tengo que oponer a todo. Querido Arturo, la mejor edad, por definición, es esta. Toma. Vale. Esta. La tuya, la mía... La que cada uno tenga... Ah, la de cada uno. Claro, claro. Una mierda como... Arturo, perdóname. Tú al invitado. Perdóname, una mierda como la calle Preciados de Grande. No, es verdad. ¿Cuál es la mejor edad? Esa es frase que me pega poquísimo que tú lo digas, Miguel Reyyan, pero es frase de tacita con un unicornio. La mejor edad es la que yo tengo. No, no. No, tío. La mejor, la que tú tienes, la que tienen estos señores, la mejor. ¿Por qué? ¿Para ti cuál es la mejor edad, Arturo? Pues depende de lo que te haya pasado con esa edad. Quiero decir, si a mí las cosas buenas me van a pasar a partir de los 60 o de los 50 y tantos que tengo ya... Pero como no sabes... Pues, claro, pues como no... Es esta. Claro. Y las cosas no son... Claro, si es que me callas. Es una cuestión de actitud. Es que yo pienso y tú no. Claro. Claro. Si es que jugas... Porque si tu edad preferida fue cuando tuviste 30, eso ya no existe, estás anclado. Claro. Estás anclado. Además hay una cosa que todo el mundo sabemos y es que hay una memoria selectiva. Cuando... ¿Te acuerdas del colegio? Que las pasaste putas de las cosas buenas. Claro. Claro. Así es muy fácil. ¡Uy, eso qué rabia me da a mí! Lo de la gente que... Cállate que estoy hablando, que soy el invitado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos? Eso es decir, me di cuenta de que entonces era feliz. Ay. ¿A que sí? En la pandemia se decía mucho, ¿eh? Dice, éramos felices y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Lo que hay que aprender es ser felices ahora. Right now. Ahora. Es que cuidado, ¿eh? Está en mi misma onda, ¿eh? Es que está... Sí, sí. Estoy hoy... Bueno... ¿Queréis que me vaya? No, no, no. No, tampoco pasaba nada. No. Pero es que... Que te he interrumpido antes, pero es verdad. Me da mucha rabia esa de la gente que dice no, porque antes tal, antes no sé qué... Y no se acuerda, ¿no? La infancia, el hogar, de la felicidad y tal. No te acuerdas de la cantidad de noches de mierda que te pasabas en la... De los miedos que tenías cuando eras pequeño. La adolescencia, que es tan dura. La adolescencia, que es un horror. Es una etapa de frustración. No, no, éramos súper felices. No, era súper feliz. Te acuerdas ahora de... Mira, para una cosa que era para darte la razón y cómo me has tratado de... Pero es que además me pongo... Ya que estoy estupendo, me pongo estupendo. Ponte. Es que... ¿A qué llamamos felicidad? Vale. Anda. Venga. Anda. Anda. Pido unos churritos. ¿Eh? Por favor, que entre Albano y Romina. A explicarnos un poco. A ver, este, claro. Decía un vaso de vino con un panino. Decía. La felicidad puede ser un vaso de vino con un bocata. Claro. En un momento dado. Sí. Pero ¿a qué llamamos felicidad, Miguel Reyán? O sea... No, no, yo ni idea. No existe. No existe. Toma. Toma ya. Toma ya. Ha dejado el clitbite y ahora está... No, no es... Oye, ¿no os parece una mierda esto de que se quede el tapón de la botella? Bueno, pues... No, ahora desarrolla. Porque es una muy errante. Pero ¿no os parece una mierda que esto de que ahora se queda el tapón de la botella así? Hay una parte que no y hay una parte que sí. Hay una parte que la entiendo que es la de que así no se pierde... Pero luego una putada porque todos esos tapones que se recopilaban antes para sillas de ruedas que yo no sé eso a cuento de... ¿De dónde sale eso? Nunca has sabido eso. No, los tapones meterlos aquí en este bidón que es para una silla de ruedas de un niño de puerto llano dices tú. Antes eran... Digo, le van a hacer una silla de ruedas de plástico. Las tiras de los paquetes de tabaco también. Y si conseguías cien millones de tiras de esas le daban una silla de ruedas a un señor que la necesitaba y decían se la van a dar de plástico. Observen ustedes. Estábamos hablando de algo importante de la felicidad y de pronto el taponcito. Aquí lo tienen. Mayor de edad. La mejor edad es esta. Es que mira... Yo no tengo problema. No, que no tienes problema. Yo bebo bien con... El problema lo tengo yo. Pero tú imaginas... Eso te iba a decir. Una persona con una napia... Yo te hago la mudanza de una óptica. Enfermiza. Yo te hago la mudanza de una óptica en dos viajes. Claro, imagínate con la napia... Imagínate mortadero... Mira, mira. Bebiendo... Mira, mira. Claro. Claro, es que estáis... A mí beber me hace daño. Por no hablar de esos vasos de tubo que tienen como ese diámetro demasiado... Dices tú, ¿qué hago? Nariz fuera o nariz fuera? Claro, claro, claro. Que tú tienes que tomar opciones. Por eso llegó el vaso de escanciar que yo soy feliz. Asturiano este. Y os dejan volver a este sitio. Que tiene un prestigio... Sí, sí, sí. Pues va para abajo esto. Es que queremos hundir el corte inglés. Pues lo vais a... No lo ha conseguido Amazon, lo vamos a conseguir nosotros. Miguel Rayán. Miguel Rayán. Seguimos en conversaciones en el alma. Sí. Miguel Rayán. ¿Por qué la felicidad no existe, Miguel? En primer lugar, como antes decíamos de los grafitos, convengamos... ¿A qué llamamos felicidad? Vale. En términos generales, yo no puedo ser feliz. ¿Por qué? Un amigo mío tiene cáncer. Vale. Vista a lo cual no puedo ser feliz. No puede. No me gusta nada lo que está pasando en casa. Con lo cual... No puedo ser feliz. A no ser que sea un egoísta idiota. Claro. Y intento no serlo. Entonces, querido, a lo que hay que apuntarse... Lo de los tapones, acuérdate. A lo que hay que apuntarse es al partido de la alegría. A pesar de todo eso, que no nos quiten la alegría, que hay gente que nos la quiere quitar. Que no nos la quiten. Que no nos la quiten. Claro, es lo que dice que la felicidad como concepto absoluto. Yo siempre he dicho, si hay alguien que dice no, yo soy 100% feliz, digo, tú lo que eres un hijoputa porque con toda la que está cayendo no te preocupes absolutamente en nada. Por ejemplo, yo creo en los ratitos, los ratitos de felicidad. Sí, pero... Sí, pero muchas veces, sobre todo, las nuevas generaciones, que los tengo yo estudiados, confunden felicidad con... Con cocaína. No, no. Sí, sí. Confunden con disfrute. Con dopamina. Sí, sí. Con dopamina. Y eso es de... Con chute. Con chute de alegría. Claro. El placer. El placer es corto. El disfrute es corto. El orgasmo, el corto, la felicidad... Bueno, habla por ti. Donde hay que saber estar es en las mesetas. Ahí, ahí, ahí. Porque cuando estás en la mierda, estás en la mierda, estás ocupado en... Cuando estás en la alegría, es como... Pero esos momentos de meseta que no pasa nada, ahí... Ahí tienes razón, mi amigo el sabioso. Por eso tú que eres... Soy muy amiguitos los dos, ¿no? Se estáis llevando muy guay, ¿no? Sí, tú te aguantas. Vale. Entonces, por eso tú que eres joven que estás empezando en una generación, lo que hay que procurar es dos cosas fundamentales. Una, en la vida, armonía y coherencia. Es decir, hacer que coincida lo que piensas con lo que haces. Eso es. Acostarte con la conciencia tranquila. Mirarte al espejo y decir, no soy un imbécil. Dormir. E intentar, que es lo único que... Intentar ser buena persona. Ostras, tío, es que es muy listo el mierda este. No, no, no. Es que pensar... O sea, vivir como piensas, ¿eh? No, no, escuchar, escuchar. No se conoce a nadie, parezco la madre Teresa de Calcuta, no se conoce a nadie que se dedique a los demás que no sea rotundamente feliz. Guau, ahí creo que te ha sobrado. No, no, no. ¿Estás seguro? Seguro. Vale, definamos los demás. No, no, si nos ponemos, nos ponemos. Los demás son tu peñita, porque si los demás son tu peñita... A mí me hace mucha gracia esa gente, conozco a algunos, yo estoy de medicina mal, pero conozco compañeros que son médicos, que están médicos sin frontera, pero algunos que se van a cambiar el mundo a Senegal. En tu barrio, en el... en tu comunidad. En tu comunidad. Empieza por ahí. Empieza por ahí, por ayudar a la gente que está ahí. Vale. Entonces, yo he sacado tres ítems. Uno es que no te roben la alegría, ¿vale? Me lo vais explicando. Otro es... Yo la tengo... Disfrutar las mesetas... Yo la tengo asegurada. ¿La alegría? Con un seguro. ¿Ah, sí? Tú la tienes de fábrica. Ah, te la... Sí. ¿Esto te lo pueden cerrar? Sí, yo pago unos 120 euros al año. Ah. Y te garantizan. Y si me roban la alegría, eh... Te la devuelve... Te mandan... Es verdad que la tengo... Te mandan a casa un payaso. La tengo asegurada a terceros. Es que por esa... Por esa birria de dinero te es una mierda de seguro. Bueno, pero... Te mandan a casa fofito si pierdes la alegría. Sí, pero basta que te roben la alegría una vez al año y ellos te la instauran, ya mereció la pena. Es como multalia. Claro, sí. Que te sale... Que al final a la larga... Te sale rentable. Que te sale. Vale, entonces, no perder la alegría. No perder. Vale. Coherencia... Coherencia interna. Has dicho, ¿no? Interna y externa. Y externa. Vale, coherencia. Vivir como piensas. Sí, pues claro. Eso, ¿no? Es muy difícil. Joder. ¿Por qué? No me parece tan difícil, ¿no? Que no. Yo estoy todo el rato pensando cómo vivo. Claro, claro, claro. Que es otra movida, claro. Me estoy pensando en si voy a vivir, ya con la edad que tengo. Claro. Mira, me pongo otra vez. Mi abuelo que influyó mucho en mí me decía, mira, en una tertulia cuando veas a alguien en una tertulia alrededor de unas tazas de café tú mira y escucha con respeto a alguien que esté hablando de lo que piensa. Creo que estamos en la época del yo. No, porque yo creo que no sé qué. Porque yo creo que hay que hacer... Escúchale con respeto y eso. Cuando termine la tertulia y os levantéis, síguele y mira lo que hace. Ese es. No lo que ha dicho. Lo que digo, no. Lo que hago. Claro. Entonces estamos en una sociedad empezando por los políticos. No, porque nosotros... Mentira. Es por decir. Yo puedo decir que vuelo. Claro. Claro. Bueno, tú vuelas. Ya. No es el mejor ejemplo. Yo vuelo. Claro. En tu caso. Pero es verdad, yo digo siempre que esto de conocerte a ti mismo o quién eres tal es bastante más fácil de lo que parece. No, no. Es complicadísimo. No. A mí me parece que no, pero te lo voy a explicar por qué. Quieres saber bien lo que vas a decir. Quieres saber quién eres, mira cómo dejas, por ejemplo, un baño público de un bar cuando te vas de ahí. Sí. Ese eres. Porque ahí no te ha visto nadie. Ahí nadie... No has hecho nada forzado por los demás. Lo has hecho por como tú eres. Si tú dejas eso pensando el que venga detrás que arree, ese eres tú. Sí. Ese tipo de gentuza eres tú. Y si tú te has preocupado de decir, no, hombre, le voy a pasar... Estás diciendo, por ejemplo, que hay cosas como que la ley es eso que nos hace ser buenas personas porque no nos queda otra. Claro, claro. ¿Por qué pensáis que cuando... Tengo cosas que decir. Voy por partes. Si pasen un sábado por la mañana, estamos... ¿Eh? Pero lo malo de ese señor... ¿Vais a dejar los fungos y vais a comprar un libro? Este paso. Esto es peligrosísimo. Duro, que tengo... Perdón, perdón, perdón. Sí, sí. Ese señor que deja el váter público, no cree que da para cambiar. Él piensa que... Oye, aquí que venga el señor, que lo limpie. Sí. Por eso lo difícil es hacer autocrítica. Por el arte del espejo es decir, vamos a ver, pedazo de imbécil. Eso es muy duro. Casi nadie lo hace. Es muy complicado. Y después, vuelvo. Ala. Hay una frase que es nada menos que de Kant que tiene castaña que dice, actúa de tal manera... Atención. Actúa de tal manera que no te importe que tu conducta se convierta en ley. Ostras. Ojo, macho, eso ya me parece... No, esto que yo hago de cruzar el semáforo en rojo, bueno, lo hago yo, pero los demás... Ah, no, todo el mundo. No, esto que hago yo me llevo 100.000 euros... No, no, me lo llevo yo... No, no, lo que tú haces es todo el mundo, ley. ¿A que no? Claro, pues muy pocas cosas. Mira, yo por ejemplo voy a hacer una, voy a hacer una con respecto a los baños. Eso es coherencia. Y voy a juntar estas dos reflexiones que habéis hecho. Yo a partir de ahora, cada vez que vaya a un baño público, voy a dejar una caja de donuts. Porque yo leo... Perdón, porque siempre que lees en un baño de estos... O en la cadena, o en el corte inglés, un baño público, que siempre está el cartel... O un bar, te dice... Deja el baño como te gustaría encontrártelo. Claro. Y yo, si un día yo entro en un baño y hay una caja de donuts, digo, gloria bendita. Vale, pero a lo mejor te voy a poner un perito. Porque yo creo que ese mensaje va más allá de la limpieza del baño. Pero no crees que el donut puede coger, por ejemplo, el perfume alejía por no entrar en más lugares. ¿No te parece que es mejor algo envuelto, algo plastificado? Por ejemplo, estoy pensando... Sí, por supuesto. Caramelos. Un sugu. Sí. Vale. He dicho un donut porque es lo que se me apetece ahora mismo. Que ahora mismo lo que quiere es un donut. Pero que podría ser... Sí, un libro, de repente una figura de origami. Claro. ¿Ha ido al baño? ¿Qué tal? Y digo, pues mira, una pajarita. Pero por eso cuando dicen, no, no, el ser humano se puede engañar a todos pero no a sí mismo. No, yo creo que no. O sea, yo creo que el tío que sale del baño dejándolo así, luego se va a su casa y piensa que es muy buena persona y pone un tuit diciendo lo que habría que hacer en el mundo para mejorarlo es tal. Y ese tío acaba de hacer una cosa que es horrible. Lo malo es que como... Yo tengo un mal concepto del género humano, pero de todos estos señores que están aquí, de vosotros... No, yo a estos no los conozco de nada. Es que llegará un señor y dice, ah, David, un imbécil aquí que ha dejado una... Claro. Y se va. Entre estarse callado y tocar la trompeta hay un punto medio. Ni dejarlo hecho una porquería ni dejarlo a dos. Como decía mi madre, ni arre que trote ni so que se pare. Claro. Siempre hay grises, ¿no? Es que yo estaría terminando ya porque ha quedado muy bien. Yo creo que a partir de ahora... A mí me está faltando glucosa. Del esfuerzo que estoy haciendo en neuronal... Tú estás deseando que alguien te traiga un donut y no va a pasar, Dani. Así que cálmate ya. Mateo 7-7. Mateo 7-7. Pedid y se os dará. Y se os dará un donut. En el 8 pone un donut. O como se dice vulgarmente, el que no llora no mames. Pero también es una... Bueno, pues qué momento más alegre estamos viviendo ahora, ¿no? Es que... No feliz, alegre. Alegre, claro. Y feliz, feliz. Y feliz también. Vede, disfrute, de placer. Sí, sí. Y que no hemos hablado del año todavía, ¿eh? Mique Caritas. Mique Caritas. Hay gente de pie al final. Esto no había pasado nunca, ¿eh? Es verdad. Hay gente de pie al final, ¿eh? Y haciendo la ola, claro. Porque dicen, bueno, como hay que estar alegre, porque lo ha dicho Miguel Reyyan, con esa cara de mala hostia que tiene, pues habrá que... Apoyetero. Claro, y esto, por ejemplo, esto de la bondad y demás, muchas veces cuando haces la típica pregunta de jugar con amigos en una entrevista, es si tuvieras un superpoder, ¿cuál tendría la cantidad de gente que dice ser invisible para poder hacer...? ¡Por lo mismo! Por lo mismo. Porque son malos. Por poder hacer cosas sin servicio. Si lo que piensas es eso, es porque eres malo. A mí me encantaría ser invisible, pero por otros motivos. Para poder darme una vuelta por la calle y que nadie me dé por saco. Eso sí. Bueno, a ti sí, pero claro. Pero la gran mayoría lo dice por no robar un banco, no espiar a la vecina, no meterme en los camerinos. Es todo como... ¿Tú querrías ser invisible o elegirías otro superpoder, Miguel? Es complicado, me gustaría muchas cosas, pero muchas veces pienso, supongo que os pasará a todos, me encantaría dar una vuelta por aquí dentro, por el mundo, dentro de 200 años. A ver. ¡Guau! ¡Guau, tío! Viaje del tiempo. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Una ventanuca, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Bueno, no sé. No lo entenderíamos, Miguel. Bueno, tú has propuesto... Miguel, no entenderíamos nada. No entenderíamos nada. Tu abuelo, que supongo que falleció hace años, y ahora mismo en una ventanita y ve que de repente nos comunicamos como oye, te hago un Bizum, te mando WhatsApp, esto, conéctate en Bluetooth, aquí no hay Wi-Fi, y si ve un podcast, está pasando con el vocabulario. Querido, parece que está más o menos demostrado de una manera virtual que si cogiéramos a un Pitecantropus Erectus del Pleistoceno y lo trajéramos aquí, en principio se iba a desmayar con el semáforo, pero tardaría dos días en darse cuenta de que los ascensores son para subir y bajar y que los coches no atropellan. En cambio, a cualquiera de nosotros nos llevan al Pleistoceno duramos 12 horas. Y morimos. No sabemos ni cómo se mata una gacela ni cómo se hace un fuego. Nada, nada. Y más si nos llevan a un lugar donde aún no se ha descubierto. No seré yo el lumbrera que diga, ¡eh! No, porque... Es que Miguel... La rueda, la rueda. Miguel ha propuesto un juego parecido, no de 200 años, pero por justificar el nombre de este programa de mi año favorito, el juego que ha propuesto Miguel es el año... ¿A dónde dirías? Desde hoy, ¿no? Era lo que tú habías dicho, ¿no? Desde hoy hasta... Exactamente dentro de 365 días. O sea, el juego que propones es futurista. El año que está por venir desde que esto se emita. Es que estos insensatos me proponen. A ver qué año de tu larga vida ya... Y entonces, a mí me sorprende mucho cuando leo las memorias de alguien y algunos conozco que dicen, no, en el julio de 1981 salimos, que no sé, ¿cómo te acuerdas? Yo no me acuerdo de nada. Es una labor de investigación enorme con familiares, con no sé cuánto, con no sé qué. Yo no... Hay tres clases de memoria, buena, mala y conveniente. Ah, amigo. Ah, amigo. Y las de África. Vuelve a por otra, Miguel. Aprende a ir a programas buenos, Miguel. Como diría nuestro admirado Ernesto Sevilla, no podrás con nosotros porque somos imbéciles. Claro, claro. Claro, esa es nuestra victoria. Claro. Vale, entonces tu propuesta era como hacer un futurible. Cuánta salud desperdiciada. Sí, 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 sí. Es como cuando me enteré que te daban dinero por el semen. Digo, hay que ver la de dinero que he tirado yo por un bate. Si es que yo no tengo espíritu empresarial, Miguel. Y por unas cortinas. Bueno, entonces... Todo el mundo esperaba un año pretérito. Sí, claro, pero no... Te lo dije por un odio, ¿verdad, Miguel? Digo, creo que es la única persona que ha propuesto... Fíjate que ya... ¿Quién va a proponer? Corona, fue un año futuro, no mucho, pero un futuro, gente con años pretéritos. De repente, la primera persona que propone lo que vendrá ahora mismo. Se emite el programa, pum, a partir de ahí, ese año. Eso es, eso es. Es que después de estar aquí con vosotros, mi vida tiene que cambiar. Hombre. No sé si para bien. Te tendrás que plantear muchas cosas. A ver, yo lo primero que veo y creo que estoy en condiciones de afirmarlo, es según termine este programa, yo sí veo que hay una cosa que va a ocurrir. ¿Qué? Que Dani se va a comer un donut. Hombre. Creo que es evidente, claro. Es que hay una cosa que dice tú, está muy guay vivir como se piensa, pero mira cómo pensamos nosotros, Miguel, ¿tú crees que estaríamos a salvo si nosotros viviéramos acorde a lo que nos pasa por la cabeza? Claro, por nosotros no tenéis solución. Pues esto sería un mundo surrealista, esto seríamos, formaríamos parte de un cuadro de Dalí. Claro. Es que no tenemos sentido ninguno. Ya, ya formáis. Yo he mirado, yo he mirado en internet, o sea, yo no he traído nada porque he dicho, yo sí, yo sí. Es que el año que viene no está escrito. Yo he mirado en internet cosas que se prevén para este final de año sin contar las efemérides y 2005, sin contar las efemérides, ¿vale? Siempre hay. Y, tío, está guay. ¿Ah, sí? Claro, o sea, bueno, a lo mejor he visto una página positiva que es raro encontrarla, pero yo tengo intranet, yo me meto en sitios muy peligrosos en donde hay páginas positivas. Entonces, por ejemplo, algunas de las cosas que ya se sabe que van a pasar este final de 2024 y principio de 2025. Los casos de demencia van a reducirse muchísimo. Porque te vas a morir. Claro. Y es uno menos. Qué brutos son. Porque las investigaciones del genoma, porque las investigaciones del genoma del cerebro humano están ya en ese punto. Ah. ¿Sabes? De que la prevención va a ser ya muy eficaz y entonces todos los casos de demencia pues van a ir bajando. Ah, me parece bien. Si a esto le sumas que yo la espiche, pues claro, evidentemente, claro, ahí subimos un puntito más. Tengo más. La energía solar se hará a domicilio. O sea, todo el mundo vendrá a tu casa. Vendrá a tu casa como globo. Te lo traen en una de las mochilitas de globo. Te traigo un trocito de sol. Te traigo un trozo de sol. En todas las casas ya habrá parte de la electricidad que se generará porque tú tengas una plaquita solar que cada vez hace falta que son más pequeñas y absorben más electricidad. Entonces ya, por ejemplo, el lavavajillas o el microondas o la tostadora la pones ya con energía solar. ¡Qué maravilla! Pues me das un disgusto. ¿Por qué? No, no me gusta. ¿Tú no has mirado eso? No, pues en una página. La página Magis. Magis te quiere ayudar, claro. Miguel, ¿eh? Tengo más, ¿eh? Qué experiencia, ¿eh? Tengo más, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Queréis más o os da igual? No, no, yo quiero más. ¿Os está dando igual? Uno más. O dos, no sé. Vale. ¿Se la ha currado? Angelito. A una vez que es productivo. El plástico ha muerto. Naranja de la China. Esto es ya. Naranja de la China, ojalá. Ya. Yo, mira, con que quiten lo del tapón, ya con eso ya estaría. El plástico ha muerto. Sí, la nanocelulosa es lo que viene. Sí, pero ¿cómo destruyes los millones de tonos de helada? Bueno, claro, pero ya por lo menos ya no se generará más. Ya con eso vamos... Las nanocelulosa que las traen de Valencia. Papel higiénico de Valencia, ¿no? Claro, va a permitirse la fabricación, la omnipresencia de envases 100% biodegradables y los derivados del petróleo dejarán ya de existir. Esto ya, ¿eh? A nivel de terminología también hay que ser un poco preciso porque, claro, todo, absolutamente todo es biodegradable. Un coche, un Land Rover en un precipicio es biodegradable igual dentro de 1.500 años. Ah, claro. Lo que habría que decir es compostable. Guau. Ahí dejo el dato, ¿eh? Ahora me acabas de... Claro, me acabas de... Una nata biodegradable solo que tarda más que un trozo de manzana tirada en el suelo. Vale. Ahí lo dejo, ¿eh? Cuando baja la realidad... Sí, sí, sí. Sí, pero se queda muy poquito rato. Pero ahora me subo, sí. Aprovechale, aprovechale porque se va enseguida, ¿eh? Enseguida pide un taxi y se pira, de verdad, ¿eh? Una más. Venga. Que esta está guay. En el 2025 se realizará la primera prueba de teletransportación cuántica... Cuando yo digo que me quiero asomar aquí dentro de 200 años... Gracias al colisionador de Hadrones y a la captura del bosón de Higgs. ¿Os acordáis? Sí, hombre, claro. No os lo explico aquí porque no lo vais a entender, pero... No, pero explícalo un rato. Un rato solo, sí. El bosón. Un minutito sobre el bosón de Higgs. Arturo, esto lo pueden encontrar la gente en Google y es un minuto que desperdiciaría... También la ciencia en mi año favorito. Damos paso. Pues que un átomo pueda estar al mismo tiempo en dos sitios. Un minutito. ¿Un átomo? El bosón de Higgs. Adelante. ¿Un átomo? Puede estar... Qué mala uva tienes. En dos sitios diferentes al mismo tiempo siempre que no haya ninguna variable en un laboratorio. En la nada. ¿Eso es el bosón de Higgs o es el bosón de transportación? Sí, el bosón de Higgs. Aparte, en el bosón de Higgs cabe un montón de cosas, claro. Al ser un bosón... Es Bilbo-Bosón. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Vale. Efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por... Cualquier duda que tenga. Cualquier duda científica. Teoría de cuerdas. Lo que sea. Salga periódica. Vale. En fin. Le llamamos, ¿verdad? Las naciones. Le dejo aquí mi tarjeta, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Abajo está tachado el número porque he cambiado. Ah, vale. Te lo escribo aquí. Todavía tiene tarjeta. Sí. Todavía, bueno, ya hay que renovarse, ¿eh? Bueno. Como puñete a las cabras. Se va a intentar trasladar un objeto, no sé si se sabe qué objeto es, de un punto a otro por teletransportación. O sea, disolviendo las células de ese objeto, que a lo mejor, pues imagínate un sugus, y que aparezca en otro sitio. A mi cuñado le puede hacer eso. Pero que luego no lo... Disolverlo y... Oye, pues cuidado con Amazon. Claro. Claro. Pero, claro, hasta que eso funcione del todo, igual Amazon te trae un paquete y tú abres y lo que sea está disuelto. Es que para 2027, lo mismo, efectivamente, tú dices, me voy a comprar este disco y le das un botón y te aparece el disco en tu casa. Uy, qué susto. Porque tú tendrás una especie de microondas. O me apetece merendar con Miguel Reyyan y le das un botón y te aparece Miguel Reyyan en tu casa. A lo mejor... Sin su consentimiento. Sin su consentimiento, claro. Que te crees tú eso. Antes me meto monja. Antes te pide él. Él te pide antes para que vengas tú a su casa. ¿Te imaginas que tú pudieras traerte a gente a tu casa? A gente que te hubiera autorizado, claro, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero, ¿a cuánta gente le autorizarías? Es decir, sí, tú cuando quieras le das al botón y yo aparezco en tu casa. A los favoritos que tengo... A Mónica Bellucci. A Mónica Bellucci. Lo mismo no te va a llamar, Miguel. Ya te lo digo, ¿eh? Que no te quedes sentado. A los favoritos que tengo en el móvil. ¿A los favoritos del móvil? Sí, porque yo vivo como pienso. Ah. Entonces, si tengo gente en favorita del móvil que tienen prioridad ante la posibilidad de que lo ponga en modo avión o en silencio, pues esta misma gente tiene prioridad a la hora de que si quiere que yo vaya a su casa a través de la teoría del bosón de Higgs. Yo a dos personas, creo. ¿A dos? A Martin Scorsese y a Bergoglio. O sea, son dos personas... El papa y el director. El papa y el director de cine. Pues son dos personas a las que me gustaría consultarle cosas cotidianas. Entonces... Bergoglio, tú el huevo duro. Cuando cuecen los huevos tú le echas sal para luego poderlo pelar más rápido la cáscara. Hombre, a Bergoglio, lo tengo a huevo. Todo el huevo duro que son tres padres nuestros y una Ave María o solo tres padres nuestros. Claro, y te lo va a dar. Ostras, claro. Y a Martin Scorsese, pues eso. Por ejemplo, oye, ¿tú crees que estos macarrones son suficientes para una persona o he hecho más? Y que tuvieras a Martin Scorsese nada más que para eso. Está fatal, ¿eh? Está muy mal. Está muy enfermo. Es que, bueno, le han implantado un sistema operativo nuevo y está de prueba. Que tú tuvieras a Martin Scorsese nada más que para eso. Sí, 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 claro. Martin. Martin. Huele. ¿Cómo huele la salsa, la boloñesa? Que Martin te diga... Y Martin dice... Con ginebra se limpia mejor la encimera, Arturo. Por ejemplo, por ejemplo. Muy bien. Ahora no pongas la rumba que vas a molestar a los vecinos. ¿Sabes? Lo que sea. Bueno, pues gente que conoce a Martin Scorsese me cuenta... El otro día estuvo aquí en la Academia. El otro día vino, le entrevistó a Rodrigo Cortés, este chavalillo tan guapo. No, estaba en Bilbao haciendo la... Con un pelo precioso. Pero me cuentan que es un paranoico. Que lo único que sabe, lo único que hace es cine. Cine. Cine, a todos lados. A la mañana o a la tarde... No le saques de ahí. Sí, de macarrones, ¿eso qué? No. No sabes. Macarrones. Ya creemos. Claro. No, no. Para el macarrones es eso que come su personaje antes de que mate al lado. Sí, sí. Claro, entonces no me vale. Un enfermo. No me vale, pues tengo que cambiar. Tú así de famosos... A los que te gustaría consultarle cosas... Yo ha hecho Mari, el de la botica. ¡Oh, qué bueno! El de la botica. ¿Te acuerdas, Miguel? Que hubo un tío se hizo ahí como muy famoso. Chumar y Alfaro. ¿Y por qué? ¿Que por qué se hizo famoso? No, que por qué quiere preguntarle. Ah, porque me parece que el tío tiene como muchos remedios caseritos que muchos vienen... A lo mejor parece que no tienen un... No sé, una base científica, pero que yo creo que indagando, 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 todo tiene una base científica. ¿O no? ¿O no? ¿Ves por lo que soy feliz? Porque no discuto. Pero lo de poner una llave hueca debajo de la almohada de alguien que ronca. ¿Vosotros eso lo creéis o no? No. No es cuestión de fe eso. Eso es ciencia pura. Es ciencia. Venga, hombre, ¿cómo vas a ser ciencia? Yo qué sé. Vete tú a saber. La fe es importante. Ya decía Fahemino y Cansado. ¿Tú sabes lo que es la fe? Que tú vayas a una papelería y pidas un paquete de 500 folios y no los cuentes. Hay una parte nuestra que tenemos fe, que confiamos en que hay 500, pero yo creo que no hay 500. Ya, Dani, pero lo de la llave hueca ya no, ya no. ¿Y lo de que te meen en un tobillo si te pica una avispa? Bueno, o si estás muy tranquilo, muy a gusto. De manera consentida. De manera consentida, por supuesto, siempre. Pero yo no creo que eso sea verdad. Lo de la llave hueca sí tiene lógica si te hace un chichón. Sí, con un chichón tú te pones una llave hueca y eso se baja. Pero ¿por qué le estás aplicando frío? Mira, mira, está pensando. Claro, porque le estás aplicando frío y la llave al estar hueca se calienta más difícilmente porque hay corriente de aire. Todo esto me lo ha dicho Bergoglio. Cuando viene, yo le pregunto todas estas cosas. Cuando se da, a lo mejor un toque en la cabeza. A lo mejor es el sábado. Oye, Miguel, una pregunta que te hago. ¿Tú has elegido el año este que viene por algo en especial? O si te hubiéramos invitado el año que viene, hubieras dicho el siguiente. Y no es porque este que viene es especial, sino porque siempre el que viene es especial. No entiendo, ¿no? No porque diga, no, porque tengo este año, va a pasar esto y esto, otro y no sé qué, y me hace mucha ilusión. Que supongo que también habrá cosas. No, hombre, sí, claro. ¿Qué tienes? Porque tampoco se me ocurría nada. Digo, voy a ver si soy original. Claro. No, no, y lo has conseguido. La que lo has conseguido. Pero, ¿qué tienes este año? ¿Este año sí trabajas o...? Hombre, no paga. ¿O como siempre? ¿Eh? Sí, este año voy a contar. ¿Eh? Una frasecita, cuatro frasecitas así bien soltaditas con tu tono y, ala, y a llevar... O no, este año sí curras, ¿no? Sí, sí, este año voy a contar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Lo puedes contar o no? Sí, hombre, sí, lo puedo contar. Venga, cuéntalo. Me estoy dejando la barba, esta que me tiene que llegar hasta aquí, pero empezamos a... No me voy a llegar hasta aquí, me voy a tener que poner. Una película con Alejandro Amenábar que se llama El cautivo, que es los cinco años que estuvo Miguel de Cervantes cautivo en Argel. Y hay un personaje histórico, Antonio de Sousa, un fraile portugués que le ayudó a escapar. Y, bueno, pues estamos en abril. ¿Tú eres el fraile portugués? Yes. Ah, ya se ha empezado con el idioma, por lo que veo. Yes es inglés. Le vas a pillar que lleva un año preparando el papel, ¿no? ¿Cómo lleva el portugués? O sea, ¿es todo el portugués? No, no hablo en portugués. Con acento. Hablo en árabe. ¿Oh? Porque estamos en Argel. Ah, pero ¿y estás ensayando el acento árabe o...? No me hace falta. No te hace falta. No, hombre. ¿Por qué? O sea, pues sí que lo hace, tío. Además, con silabas, ¿entiendes? Pero he nacido en Marruecos. ¿Tú has nacido en Marruecos? Tú has visto al crack. Eras el moro en el crack. ¿Por qué? ¿Por qué? Te llamaban el moro. ¿Por qué? Claro, pero yo no sabía que tú era porque tú has nacido en Marruecos. Porque hay muchas cosas mías que afortunadamente no saben. No sabe ni él. También te digo que yo también considero que afortunadamente, no sé, o sea, hay cosas que no... ¿Pero tú has nacido en Marruecos? Que no necesito. He vivido 20 años allí, 21. ¡Ostras! Un lárabe. Y a la tefa. Y entonces, bueno, hablo el... Bueno, hablo. No soy capaz de hablar de arte. Es el lenguaje porque hay varios... Es para pasar la pelota, cuánto vale esto, para las cosas cotidianas. Claro, para comprar el pan. A lo mejor hay alguien que hable árabe aquí. El árabe literal, el culto, que no tiene nada que ver. Que se usa para otras cosas más... No, son distintos. Gracias en el árabe culto es shukram. 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 En el árabe que yo hablo es el barakalofik. Que, por cierto, se parece al griego. Un poco barakalof. ¿Es faristo? Bueno, pues eso, que me salgo. Qué listos sois los dos. La hostia, ¿eh? La hostia, ¿eh? Que aguantas. Qué mal lo paso con la gente lista. ¿Tú qué sabes el idioma del Parque Calero? Ahora mismo, pues sí. Pues sí. Pues sí. Es que no he tenido otra cosa. Pero lo haces muy bien. No, la verdad. Sí que lo acuerdo. Es un poco el madrileño del menudeo, ¿no? Me ha atracado suficiente gente. ¿Sabes cómo hablan, vale? Y ahora te aguantas. Y después, siempre, siempre, siempre estoy haciendo teatro. Que es lo que más me gusta. Y en octubre empiezo a ensayar un monólogo basado en una novela de Chávez Nogales que se llama El maestro Juan Martínez que estuvo allí, dirigido por el gran Xavier Avertí. Y que ya tenemos fecha en la abadía. O sea, que el año lo tienes ya cubiertito. Lo tienes cubiertito, ¿eh? Y luego hay una parte también que te has propuesto relanzar una nueva programación en este teatro, ¿no? En el liceo. ¿En él? ¿El liceo he dicho? No. ¿Estás programando en el...? ¿He dicho el liceo, no? Has dicho el liceo y es el Ateneo. No, es el Ateneo. El Ateneo. Perdón, perdón. Tenía ahí un lapsus. Claro, estás programando ahora cositas muy interesantes que yo creo que nos hemos empezado a conocer a raíz de ahí. Sí. Aquí donde lo ves este hombre, es que no paras. No, claro. No tienes nietos. Uno no... Claro. Que yo sepa. Que tú sepas. No, formo parte de la Junta de Gobierno del Ateneo, lo cual es... Y soy presidente de la sección de teatro. Y hago lecturas dramatizadas en las que tuve el honor de que estuviera este insensato. Sí, sí, sí. La venganza de Don Mendo, nada menos. Nada más y nada menos. Yo estuve, yo estuve, yo lo vi. Estuve chulísimo. Que nosotros nos enteramos a posteriori que tú eres el presidente del club de fan de La venganza de Don Mendo. Yo La venganza de Don Mendo, ahora ya no. Pero yo me he llegado a saber La venganza de Don Mendo entera, de arriba a abajo, con todos los personajes y con todas las rimas y con todo... Ahora ya no, ¿eh? O sea, no me pongáis a prueba. Cuando digo que es un enfermo, hace falta. Sí, sí, sí. Y yo enloquecí cuando conocí la obra de Muñoz Seca, enloquecí cuando encima vi la peli de Fernán Gómez, que me parece una maravilla. Me parece la precursora, sin saberlo ellos, de las películas de Aterrizar Como Puedas. O sea, de llevar el absurdo metacine, bueno, es una auténtica maravilla. Y yo, pues con esa edad con la que enfermas con las cosas, pues yo me lo aprendí de memoria. Entonces, cuando me dijo Dani, me ha llamado Miguel para hacer... ¿Viste cómo se lo pasaron en el escenario y cómo se lo pasó el público? Bueno, pues yo me lo pasé, claro. Fue un momentazo. Porque además, como vale todo, a don Nuño eso la espada se le rompió. No importa. No, igual, es gracioso, todo. Es divertidísima. Un elenco maravilloso y muy guay, muy bien. La verdad es que no lo pasaba muy bien. Y montas eso, ¿no? La intención es seguir haciendo, ¿verdad? No, el 11 de marzo hacemos el proceso por la sombra de un burro. Que está muy bien, que estoy haciendo una adaptación, que está muy bien porque cuento rápidamente la peripecia. Estamos en una hora, se dice, en una Grecia pasada por agua. Y entonces hay un dentista, Estratión, que tiene que ir a sacar la muela del juicio a un dignatario en un pueblo de al lado, a Andera. Y entonces la burra con la que suele viajar acaba de parir el día anterior y no tiene burro. Y le alquila el burro a un asnero y le dice, vale, pues vamos, tanto. Y cuando van por la mitad del camino y el asnero los acompaña, hace un calor insoportable, el dentista se baja del burro y se pone a la sombra del burro a tomar la sombra. Y le dice el asnero, ¿qué hace usted? Pues tomando la sombra. Dice, no, no, no. Usted me ha alquilado el burro, la sombra no. Vamos a ver, vamos a ver. En serio. ¿Qué estúpidez está usted diciendo? Van juntos. No, no, van a ir juntos. Usted me ha alquilado el burro. Es otra tarifa. Vuelven para ahí porque aquí hay juicio. En resumen, empieza todo el mundo a intentar sacar dinero. ¿Les suena? Uno sabe, yo le defiendo si me da, el otro yo defiendo porque no tiene razón la sombra. Juece, no sé qué, gran sacerdote. Acaban prendiendo fuego a la ciudad. Madre de Dios. Y al final, al final, el único personaje que está en silencio todo el tiempo y que habla es el burro, que nos pone a parir a todos los ciudadanos. Qué maravilla. Qué guay. El burro, cuidado, el burro siempre lleva la razón. Hombre. ¿Cuántos años lleva el burro diciendo y a, y a? Claro, fíjate, anunciando. Y nadie le hacía caso. Miguel, yo sé que cuentas con actores buenísimos siempre para estas cosas, pero si necesitas uno para el burro, perdóname, pero, ¿sabes? Más que nada por los cojones, ¿eh? ¿A quién, a quién? Perdón. Pues estoy confeccionando el reparto. ¡Daní! ¿Qué? Bueno, es verdad que, claro, con la edad eso va aumentando. ¿De burro? Lo he visualizado. Perdona, pero... ¿Tú te sabes la historia esta? Sí que es verdad que ahora mismo ya, tal y como yo, yo ya doy sombra como para que se acueste un señor, un señor bajito todavía, pero ya, sí. ¿Tú te sabes esa historia del hombre que está tirado en el campo así, a la sombra de un burro? Y al lado el burro y viene un hombre en moto, mitad de... ¿Ahora? ¿Eh? A ver, a ver. Y le pregunta la hora. A la hora. Si os lo sabéis, le pregunta la hora. Oye, perdóname, ¿qué hora es? Y el hombre está así, con su heno aquí en la boca, y hace así, se va para el burro que lo tiene al lado, le echa los huevos así para arriba al burro, como tentándolo. Ah, le levanta... Y dice, las siete y media. ¡Oh, qué maravilla! Y el hombre se queda como... ¡Cojones! Nunca me lo he dicho. Claro, cojones. Nunca me lo he dicho. Total, que el tío dice, ¿cómo sabrá este hombre la hora que es? Se va al pueblo y al rato vuelve, ya sabiendo la hora, y dice, caballero, ¿me diría usted qué hora es? Y otra vez, coge los cojones burro, los tienta así para arriba. Dice, pues las nueve menos cuarto. Dice, cojones, ¿verdad? El burro de Gengro. Claro, y el hombre le preguntó, dice, ¿cómo sabe usted palpando y cogiendo los huevos del burro la hora que es? Dice, pues porque estoy aquí tumbado. Dice, ahí al fondo está el campanario. Y el reloj del campanario me lo tapan los cojones del burro, entonces lo que hago es que subo los cojones burro, miro la hora. No hay misterio. ¡Oh, qué bonito! Yo no lo sabía. Muy bonito, muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué maravilla! Y lo de la... Claro, empiezas a rodar lo del personaje este de Cervantes. ¿Se puede decir quién hace Cervantes o no...? Sí, no. Vale. Un chico, Cervantes tenía entonces 27 años, ¿no? Ya ves. Se llama Julio Peña, estupendo. Julio Peña, vale. Pues qué bien. Es que gana de ver eso, eh, a Manabar, tío. Sí, sí, sí. Y estás rodando ahora también en Bilbao, que hemos coincidido. Acabo de terminar. Ya, ya... Y eso también una peli o una serie o... Miguel, ya te empiezan a llamar los directores buenos, eh. Sí, muy bien, eh. Sí, porque José Luis Cuerda, José Luis García, etcétera, etcétera. No, no, pero ahora ya te empiezan a llamar los buenos buenos, eh. Va muy bien tu carrera, Miguel. Mira, por ejemplo, Miguel Reyán entra dentro de las personas que yo me quito el sombrero y me quedo embobado, porque yo soy relativamente mitómano, para que te voy a engañar. Entonces, para mí, toda persona, todo actor, toda actriz que haya salido en una película de culto, que es una de mis preferidas, por no decir mi preferida, que es Amanece, que no es poco. ¿Quién? A mí ya... O sea, yo cada vez que conozco a alguien que ha estado en esa locura, que igual no eras muy consciente de la locura que estabais haciendo mientras lo hacíais... Ah, querido, pido la palabra. Claro. A propósito de la felicidad... Que me apetece que nos hables de ese rodaje. Claro, claro. Por supuesto. Igual que Cervantes no sabía que estaba haciendo el Quijote, ni la... Nosotros... La intrahistoria de esa película tiene mucha miga. Por ejemplo, yo me enteré a posteriori de dos actrices que no quisieron hacerla, porque les parecía una tontería. Que efectivamente lo era gracias a Dios, afortunadamente. Claro. Woody Allen, que es muy listo, dice, si se supiera todo este al éxito del destino del teatro, lo harían los bancos. Claro. Que es lo que están intentando, de hecho. Es como le decían a nuestro amigo Emilio Martínez Lázaro, cuando hizo Chapelleón Vasco, le dijeron, Emilio, tienes que hacer más pelis de estas, que revienten la... Y dice Emilio, que todo sale una vez... Porque vete tú a saber. Sale, porque ha salido y ya está. Que si no, lo haría otra vez, y lo que tú dices, y los bancos serían los productores. Y esas dos actrices, bueno, no sé, no hace falta el nombre, ¿no? Pero... No, pero incluso haciendo la película, porque yo ya tenía... Yo soy amigo de José Luis Cuerda cuando estaba... Lo castigaban en Televisión Española a hacer el Padre Nuestro. Sí. Por Rojo y esas cosas. Y entonces siempre he intervenido con él. Y hay un precedente que a mí me gusta más, que Amanece que no es poco, que se llama Total. Total. Que es fantástico. El cortometraje que hace para la 2 de Televisión Española y a partir de ahí es cuando plantea... Que voy rápidamente porque el tiempo se agotará, que no me resisto para que no lo conozca, lo recomiendo. Pero a mi juicio tiene uno de los comienzos mejores de la historia del cine mundial. Sí, señor. Es que abre y se ve una aldeita en la mancha bateteña, pero diez casas, un plano muy general, diez casas, con las padañas de la iglesia, las chimeneas, que es el humo, se oye... Y de repente se había impresionado. Londres. Y por si no hubiera quedado claro en inglés, Londres. Y el año, un año como futuro, ¿no? No, la cámara es así, está Agustín González mirando a la cámara y dice, Londres, ovejas, anoche se acabó el mundo. Joder, la que se lió. Es que vaya conmigo. Y así empieza Total, es que claro, es que... Bueno, pues yo no tenía experiencia ya de cuerda y nos conocíamos y bueno, pero había algunos que no. Y por ejemplo, bueno, voy a citar nombres, algunos veteranos que decían, oye, ¿a ti te han pagado? Nos echan de España, nos echan de España, nos echan de España. Es que parecía, claro, los que no lo habían intervenido nunca en esto creían que era inocente, inocente. Está la cámara, esto no puede ser. Claro, claro, claro. Pero es que cuando se estrenó no tuvo ningún éxito. Bueno, al contrario. Al contrario. Al contrario. Año 89, ¿no? Hubo protestas, hubo gente aquí en Madrid, porque eso lo contaba el propio cuerda, aquí en Madrid hubo, por ejemplo, una señora que se puso a gritarle a los señores que estaban en la cola diciendo que no entréis a ver eso, que no entréis a ver eso, que eso es absurdo, que eso es un pecado. Absurdo, claro. Bueno, la crítica de Total en El País, firmada por Ángel Fernández Santo, se titulaba Total Nada. Madre mía. Pobre. Y después se convierte en... Oculto. Es un misterio. Vosotros no pensáis que... Yo cada día pienso que hay más misterios. Está todo lleno de misterios. Pese a que la película amanece que no es poco, acaba la gente gritando, me cago en el misterio, ¿eh? A pesar de eso. Está todo lleno de misterios. Está todo lleno de misterios. Pues el programa gira y se convierte en un programa de misterios. Mi milenio favorito. Aquí estamos, misterios y agua mineral. Nuestro programa sobre misterios y hoy contamos con el experto en misterios, Miguel Reyán. Miguel Reyán, ¿cuántos misterios crees que hay que has descubierto a medida que va avanzando tu vida? Pues yo creo que hay muchas cosas que pueden tener explicación, pero que es bonito. Humberto Eco le daba mucho miedo subir en avión. Era un tío muy listo. Y le explicaron, mire usted. El avión, yo conozco a pilotos que dicen cosas que dicen, el avión no tiene más remedio que levantarse. Lo difícil es tirarlo. Sí, tiende a no caerse. O hundir un barco. Claro, el teorema de Bernoulli, matemáticas, a tanta velocidad, tanto peso. Se tiene que levantar por narices, la matemática. Se lo aplicaron a Humberto Eco, que dijo, efectivamente, lo entiendo perfectamente, esto se tiene que levantar. Pero el misterio continúa. Claro. Claro. ¿Cómo se levanta eso? Pues es muy... Y hay muchas cosas que han... Mucho han estudiado, por ejemplo, creo que son las abejas, que las han estudiado biomecánicamente, porque al final se estudia a los pájaros, no sé qué, para poder aplicarlo. Para mejorarla. Y según la biomecánica de una abeja, y según los estudios que hay de física, es imposible que una abeja vuele. No se explica por qué una abeja vuela. Sin embargo, vuela. Científicamente no está demostrado. Hay hechos inexplicables. Hay hechos inexplicados. Pero yo creo que todo tiene una explicación, pero todavía no tenemos las herramientas. Claro. ¿No? Digo yo. Hay una cosa de tipo ciudadano normal que a mí me alucina, que debe ser un misterio, pero yo tampoco encuentro cuál es la razón. Y es que somos una, no sé, una sociedad pensante, supongo. Cosas nimias. No entiendo cómo nadie lo ha parado, del lenguaje. ¿Hay alguna cita que no sea previa? Con cita previa. En los hospitales, en el juzgado, en la... Es verdad. ¿Ves verdad? Pero voy a más. Es que es un tocapelota. No, 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 es verdad. ¿Alguien ha usado la palabra abominable para algo más que sea el hombre de las nieves? No, claro. No, no. Pero es como a más hijos, solo es de hierros. Claro. Hay cosas que son... ¿Hay algún marco que sea comparable? Claro, claro. Ojo, eh. Sí, sí. Uh, si nos metemos ahí... Uh, si entramos ahí, claro, eh. Y la sequía siempre es pertinazo. Hostia, es verdad. Bueno, y lo de catástrofe humanitaria. O es bueno o es malo. Catástrofe. Es un suceso luctuoso que causa dolor humanitario, que favorece al ser humano. Claro, catástrofe humanitario. Catástrofe. Hombre blanco. Oximoron. Hombre blanco, no entiendo. Es oximoron. Es como Faba Dalai. Hay cosas que son Oximoron. Faba Dalai. Faba Dalai. Nadie lo para. Nadie para eso. No. Nadie lo detiene. ¿Quién crees que tiene la potestad de pararlo? Claro, los que tienen una butaca en la... Un sillón en la RAE. Una butaca. Butacón. Los que tienen un taburete. Un tresillo en la RAE. De entrada, en la televisión, en la radio, una figura que al parecer ha desaparecido que es el redactor jefe. Niño, niña, la próxima vez que vuelvas a decir catástrofe humanitario, te vas a... Sí, sí. A continuidad. Claro, algo de tu vida es una catástrofe. Eso es. Te ha dado una catástrofe. Hay una cosa que me da mucha rabia de Miguel Reyyan. Es que es muy... Es muy culto, tío. Es muy culto. ¿Qué? Y a mí eso me da muchísima rabia. Lee mucho. Es elocuente. Sabe mucho de... Es elocuente, pero es que lee muchísimo. Y luego sabe mucho. Luego sé. Él va de... Creo que va de gentufa, de lo que parece que es. Pero luego... Sabe mucho de historia porque hay una parte suya que también ha sido testigo. Y de música clásica sabe muchísimo. Y de jazz, ¿sabe? Y hay una parte que ya la tiene hecha. Claro, si él estuvo allí tampoco tiene mérito. Como decía aquel día, yo ya no sé historia, yo la recuerdo. Claro, yo la recuerdo, claro. Yo estuve allí. Pero, por ejemplo, de música clásica sabes un montón. Yo me gusta. Me gusta, claro. Y lo que le gusta a uno no le gusta. Pero sabes un montón. No, sabes mucho. No, no tengas de... No, pero saber que... Sabes para dar una charla gorda. Saber que... Bueno, me gusta la música. Me gusta la música buena. En general. Me gusta la música de Schubert, Beethoven y Bob Dylan. Y yo he buena masa. Mira, me da mucha rabia porque yo tengo un disco de Miguel Rellán. ¿Cómo? Yo tengo un vinilo de Miguel Rellán y se lo tenía que haber traído. ¿Qué dices? Porque Miguel Rellán tiene un disco, Cuidado con el perro. ¿Ah, sí? Claro. Porque no se acordaba ni él. No se acordaba ni él. Se ha quedado así como mirando a un punto fijo. Pero él lo ha dicho porque tiene memoria de... Hay cosas que no quiere acordarse. Yo tengo ese disco, tío. Tú has sacado discos. O sea, tienes un disco en el mercado, Miguel Rellán. ¿Y por qué tienes tú un disco de Miguel Rellán? ¿Qué es lo que más me extraña? Está en Spotify. O sea, que si le vamos a decir a Lizy cuando escuche esto, aquí no lo podemos poner por las cosas de YouTube y todo eso, pero que ponga un trocito de la canción de Cuidado con el perro. Por cierto, por cierto, también la intrahistoria. Sentimos las molestias que es la serie a la que se refiere. Este insensato se gestó por mi afición a la música clásica porque yo estaba haciendo con estos otros dos insensatos que se llaman Álvaro Fernández Armero y Juan Cabestán y una serie, se me ha dado vergüenza. Y entonces, como esto ha cambiado, como yo ya soy mayor, entonces yo he oído muchas veces en el cine, por lo que más quieras, Miguel, a la primera, que no tenemos película, Teruloide. Era muy caro. Pero ahora estos puñeteros meten la tarjetita, plano 28.000. Y el dato igual. Y entonces, pues yo suelo tener entradas para el auditorio, para la ópera, y entonces el actor dice, oye, por favor, venga, vamos a terminar, que no llego. Que tengo. Hoy tú con la música, hay mucha gente que la música no es obligatorio, pues le cae lejos la música clásica. Y yo siempre le decía que me hubiera encantado, si no llego a ser actor, ser músico, director de orquesta. Para ser director de orquesta, una de tres. O eres director de orquesta, tu oficio, te diriges, o eres millonario, te alquilas la fila de Mónica de Belén, o eres actor y tarde o temprano te colocan delante de un actor. Lo he intentado con José Luis García, con Trueba, con Olomo, con... Que la ha hecho ahora Bradley Cooper, ¿no? Bradley Cooper, ha hecho la de Bernstein. Y entonces me llaman un día a esto y dicen, Miguel, siéntate, acabamos de proponer a Movistar una serie con un director de orquesta. Y digo, bueno, le he caído la vida. Y dice, pero tú no vas a ser. Y Resines... ¡Ay, Dios! Vaya. Claro, es que era Resines el director de orquesta. Ah, le pensaba que Resines hacía de rapero. ¿Qué va? Este hace como de macarra, macarra de barrio, como de perroflauta. Un viejo rockero. Perroflauta viejo. O sea, bueno, la verdad es que es uno de los papeles más. De calva y coleta. Claro, con una coleta hasta que... Pero me lo pasé bomba porque, claro, el disco está cantado, canto con Suburbano. Sí. O de la calle a la Puerta de Alcalá. Sí, maravilla. Y canto y toco la guitarra yo. Cuidado con el perro y canta. Lo ves como divertido, eso no es trabajar. ¿Ves como lo mejor siempre está por venir? Bueno, y me pagaron una pasta de más. Además. Yo he preparado cosas. Con lo que cobra Movistar a los socios no me extraña. No, claro. Oye... Yo tengo una prueba, una sioma que os recomiendo. A lo mejor hay que llegar a mi edad. Tampoco soy tan mayor, pero bueno, estoy empezando. Ni no son tan jóvenes. Claro. Joder que no. Yo soy un actor joder que no es tan mayor. Muy caro. ¿Ah? Carísimo. Sí. No, no, es verdad. Sí, sí. Muy caro. Bueno, es lógico. Sí. De vez en cuando trabajo gratis. Hago muchos cortos con chicos porque soy buena persona. Claro. Pero barato nunca. O gratis o caro. Ah, que está bonito. Sí, sí. Es otro troteoso que se pare. O sea, o gratis o caro. Qué guay. O barato nunca. Hay veces que... Estoy aprendiendo muchísimo hoy, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Estoy aprendiendo muchísimo. No sé si es bueno esto. Es que aprendiendo muchísimo. A mí esto me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Porque creo que nosotros estamos un poco... Yo creo que sin querer estoy un poco por ahí, ¿eh? Yo hago cosas por la cara, pero vamos. No, pero por la cara está muy bien. Y dices, no, no, muchacho. Tú no tienes dinero para pagar. Yo te lo hago gratis. Claro. A ver, a ti te pagan muchísimo por determinadas cosas que tú haces y tal. Y luego haces... O sea, hay un chaval que tiene un crecimiento. Y luego haces un programa conmigo. Claro, un programa contigo, claro. Que eso no es gratis. Ya es tirar dinero. Esto ya... No, bueno, es... Claro. Claro, claro. Eso ya es tirarlo por la borda. Esta es mi objeción de conciencia. Como no me tocó en su día, pues ahora lo estoy haciendo ahora. De una labor preciosa. Estoy haciendo un bien en este señor. La verdad es que está bien. Me lo he llevado de gira. Mira, ha conocido España. Es que tenías que ver en la carita. Mira. Cuando fuimos a lo mejor a... No sé, ¿dónde fuimos? Tú no sabes. En mí... Tú tienes el cielo al lado, ¿eh? Tú vas al cielo... A mi nombre, Miguel. Lo tengo a mi nombre. A la fila uno. Dari Rovira es mi inserso. Totalmente. Él me coge de repente un fin de semana Sí, sí, sí. Por primera vez. Si viera... Hacía así como... Como que no lo gestionaba. No me daba la cabeza. No me daba. Sí, sí. Me lleva a lo mejor a Huesca. Me da un paseo por allí. Yo veo Huesca, tal. Y a la vuelta me regala un jamón. Sí. La verdad es que me estás... Estoy estando unos fines de semana buenísimo. Estoy pensando que tengo que ir a visitar a... A tu abuelo. A mi abuelo que está muy enfermito. Dile que se venga con Dani. Que él lo pasea. Si lo está haciendo conmigo... Yo tengo... Nada, claro. Yo he cogido unos cuantos ítems. Digo, por ir ya prácticamente cerrando. Quedan coletazos. Por ir prácticamente ya cerrando el programa. De cosas que van a pasar. Yo lo que he hecho ha sido poner... Cosas que no te puedes perder este año. ¿Vale? ¿En el chat GPT? En el chat GPT. No, en el Google PT. En el Google PT. ¿Vale? Y lo que he descubierto es que casi todas sí me las puedo perder. ¿Vale? De las que van a pasar. O sea, que hay cosas que no, pero que están guays, pero que la mayoría de cosas que no te puedes perder... Ah, que te da un poco igual. Que yo me las puedo... O sea, por verlas tirando y... Por ejemplo, el World Energy Congress de Rotterdam, ¿cómo lo veis? ¿Os apetece? Yo prefiero Huesca. Que es por la mañana o por la tarde. Por cierto, otra cosa que no acabo de entender. ¿Qué complejo de inferioridad tenemos con el inglés? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué casi todo en mi barrio, Damián Rebolledo, español? Toldos. Sí, ha puesto una óptica, óptica Concert. ¿Por qué? Peluquería apóstrofe S Toñi. Bueno, a ver, pero eso es lógico. Porque una peluquería que se llama Toñi puede cobrar un dinero y una que se llama Toñis puede cobrar el doble. Claro, claro, querido. O sea, que ahí el genitivo te multiplica. Claro, claro. Y entonces ahí va otro de mis misterios. ¿Qué ocurre? Que la estupidez generalizada está avanzando en... Porque resulta que puedo cobrar más si lo pone en inglés. La respuesta es así. Hace relativamente poco una conocida, pues no se puede ser amiga, ¡Ah, Miguel! Me dijeron. El otro día unas amigas me dijeron que te vieron haciendo running por Madrid-Río. Corriendo, imbécil, corriendo. Claro. Corriendo. Claro. Haciendo running. Pero, perdón, yo me voy a quedar un puntito antes, Miguel. Corriendo por Madrid-Río se puede ver a Miguel Reyán una tarde cualquiera porque no me muevo de ahí. O sea, yo me... Es muy difícil verlo porque va muy rápido, dicen. Va con un etíope. Porque me llevo una bolsa de mezcladitos y me quedo allí hasta que pase, Miguel. Pero, en primer lugar, una tarde cualquiera no determina... ¿Y por qué? ¿Qué tiene de particular? ¿No ha visto a nadie correr? Me vuelve loco verte a ti corriendo. Vale. Con 81 años. Me vuelve loco. Maravilla. ¿Qué outfit llevas? Pero no lo diga en inglés que le cabrea. ¿O continuamos en inglés? ¿Qué llevas? ¿Unas sneakers? Si quieres continuamos en inglés. ¿Cuál es tu t-shirt? Continuamos en inglés si quieres. No, pero sí, seguro que sabe. All right. All right. ¿Qué tiene de particular? Porque, además, esto ha cambiado. Yo voy, pantalón corto y leso, con una camiseta que pone... Iba el submarino y se va a esperar y todo ese tipo. Y nadie... La típica. La que está de moda. Esto ha cambiado de... En el cine. El protagonista de Chicago años 30. El detective, que estaba de vuelta de todo, medio dipsómano, amargado, porque ya tenía estos desencuentros amorosos. Y que tiene... Con una secretaria que está mayor, que está enamorada de él. Típico eso de todas las películas. Cine negro, hogar. Lo hacía Robert Taylor. Sí. Que tenía 23 años. ¿Quién lo tiene que hacer hoy para que te lo creas? Clint Eastwood, con 90. Miguel Reyán. Miguel Reyán. No, de verdad ha cambiado. No, claro que ha cambiado. Ha cambiado. Tú piensas en los protagonistas de Gris, que se suponía que estaban en la high school, es decir, en la preuniversidad. Y ahora piensa en... Ya no te digo en Travolta. Los de la pandilla de Travolta, la edad que tenían no era la que... Pero hay una cosa objetiva. Mi padre, que era médico, en la orla, de eso se licenció en Santiago de Compostela, tenía 23 años. Y dice, papá eres tú, pareces un señor mayor. Sí, es verdad que las fotos de antes... Es que ha cambiado. No, no, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Antes, una mujer con 40 años en medio rural, se quedaba viuda, se encogía a Bistia de Negro y era doña Rogelia. Ahora conozco yo unas señoras con 60 y tantos... Claro, o los futbolistas de antes. Esos futbolistas que estaban calvos con el zócalo, con bigotes. Ninguno estaba tatuado, pelos por todos lados. Y a lo mejor tenía 27 años. Perdona, yo ahora flipo por las calles viendo... Que es una de mis aficiones, por eso te he dicho que yo me iría a verte. Viendo viejos cachas. Viejos cachas. Pero hay unos señores mayores que tienen un cuerpo... Ha cambiado la cacha por cachas. Que me he hecho la botella de agua. Pero vamos a ver... Un señor con unos... Claro, claro. Y tienen 84 años y tienen un pecho... Es tu targa, Arturo, es tu targa. Perdóname. Es tu targa. Que puedes llenar eso de merengue. Pero si vas al gimnasio no tienes nada de particular. Ya. Pero bueno, pero es que a mí lo que me sorprende es que quieres verme correr, ¿qué tienes de particular? Pues corro. ¿Corre? ¿Pero corres todos los días o no? No, no. Que tienes una... No siempre tienes prisa. Que tienes un timing. Pero voy al gimnasio con regularidad. Yo conocí a un hombre, pues igual 80 y largos. Lo conocí en el 2013 haciendo la maratón de Barcelona. Era el último que llegó. Claro, llegó en cinco horas o por ahí. Y él no sé cuántas maratones había hecho. Ya era un señor, tú lo veías, era un señor mayor, lo veías correr y decía... Y su axioma era, yo mientras vaya más rápido corriendo que andando, seguiré corriendo. Claro, claro. Aunque sea un metro por... Claro. Es que yo, por ejemplo, que no he corrido en mi vida, cuando lo he intentado... Va más lento. Tengo un poco la sensación de moonwalker. Ah. O sea, tengo un poco la sensación de que yo corro y en realidad estoy yendo un poco para atrás. ¿Sabes? Estás para atrás. Entonces, claro, yo entiendo que eso hay que entrenarlo. Me imagino que es una cuestión de entrenar. Pero yo no he corrido nunca. Pero igual, vamos de esto mucho... Claro, claro. Es un señor alto, ¿eh? Es un señor alto. Ya no, ya antes era alto. ¿Va menguando? No, porque hay gente mucho más alta allá. Hombre, claro, pero a tu edad... Y está bueno. Y dale con mi edad. Hombre, yo tengo mi tío, mi tío que tiene 65 años y mi tío mide un 80. Y cuando éramos niños, para nosotros, nuestro tío, era para esa generación, son... El tío alto. ¿Tú cuánto mides? Un 80. ¿Tú mides un 80? Y uno, pero ese un centímetro te lo regalo. Yo voy menguando también. No, yo lo que pasa es que voy así. Mi madre se muere y dice, ponte derecho. Ponte derecho. Ponte derecho. ¿Sabes que somos más altos por la mañana? Sí. Por la mañana yo molo. No me miras así, Miguel. Esto lo miré en lo de la boutique de Chumari. Sí, un centímetro más porque estás tirado un montón de horas. Claro, estás tirado y las vértebras... Claro. Y por la noche, por lo mismo que pesas menos por la mañana, porque son más horas que el cuerpo ha estado haciendo digestiones, que a última hora de la noche, que claro... Lo que se aprende en este programa. No, no, no. Este programa... Se aprende un montón. Este programa bueno no es, pero aprendes muchísimo. Aprende la hostia. Yo, claro, yo he traído más cosas, pero es que da igual. Es que con Miguel, ¿qué más dará? ¿Qué año más bueno nos viene? ¿Qué año más bueno nos viene? Qué maravilla. De verdad, mira, tenemos elecciones del Parlamento Europeo, tenemos Juegos Olímpicos en Agosto, Juegos Olímpicos en París. Ah, en París. Tenemos... Y ya más cerquita. Tenemos el concierto de despedida de Andy Lucas en mayo. Quiero decir, hay eventos, hay cosas, hay motivos, se despiden, se despiden ya. Y en mayo ya hacen la despedida de Andy Lucas. ¿Pero quién despide a quién? Quiero decir, ¿Lucas despide a Andy? Como no se sabe quién es cada cual, qué más da, ¿sabes? Vale, vale. Viene Bruce Springsteen muchos días también. ¿Muchos días qué? ¿Ha tocado? No, me imagino que a pasear. ¿Vocaciones? Me imagino que a comprar funkos también aquí al ámbito del corticlete. ¿Bruce Springsteen no vino la otra vez con Michelle Obama? Bruce Springsteen da 15 conciertos en España, 15 conciertos de los de Bruce Springsteen, que son de 4 o 5 horas. Madre mía. Que ese señor también no tiene una casa. No, no, no. Porque no tiene... No tiene, pues eso, que pasar la rumba, ¿sabes? Va para arriba, por cierto. ¿Y los rockeros? ¿Y los de los Rolling Stone con 80 tacos? ¿Qué te parece? Mira, Miguel, yo cuando me retire, que igual será dentro de 10, 15 años, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de groupie a la gira de despedida de Miguel Ríos. Oh, sí. Sí, porque eso te garantiza tener todos los días ocupados. Todos los días. Oye, yo te pregunto, que has dicho dos veces, no sé, en serio de broma, lo de la jubilación. ¿Usted quiere jubilar? No jubilarme, pero bajar el pistón un poco, ¿eh? Ah, bueno. Bajar el pistón. A partir de ahí, quiero hacer una serie a lo mejor con algún actor de mi edad, así como que somos muy modernos, uno que sea director de orquesta y otro que sea a lo mejor rockero. Pero, yo ya voy haciendo esas cositas. Una novela. Sí, sí, sí. Hace relativamente poco, antes de la pandemia, un conocido que vive jubilado, un actor. Jubilado y jubileo, no nos olvidemos. Sí, sí. Pero bueno. La alegría, jubilo. La alegría. Por cierto, yo noto a algunos de mi generación que les da como rabia que continúe trabajando. Me da la impresión como la gente que fuma o que yo no fumo ni bebo. El ex fumador que se vuelve especialmente... El fumador he bebido mucho, eso. Como dice un amigo mío, Miguel, tú no eres buena persona, tú eres un sinvergüenza cansado. Un chupito, es que no bebo Pepe. Un chupito, no me lo vas a despreciar que no bebo Pepe. Hombre, un chupito. Yo creo que tiene dos copas y para no sentirse solo. Bien, pues este conocido, yo creo que le da rabia que continúe trabajando. ¿Para qué continúa trabajando, coño? Ya está jubilado, tiene suficiente dinero. Mira, tú vente aquí. Es verdad que vive en un sitio con mar. En Torrevieja, en Benidorm. Voy a no dejar... En Algete. A no dar pista. En Algete no hay mar burro. Yo qué sé, si a mí yo solo voy a los sitios donde me lleva Daniel. Llévalo al mar, a Murcia. Bueno, es que hay un pantano allí y se vuelve... Claro. Bueno, y en tío dándome la lata. Mira, aquí te levantas tarde, no sé qué, el cafelito, no sé cuánto. Es verdad que viendo el mar que eso es impagable. Después la copita, la cerveza con los amigos, no sé qué, la pellita o el arroz a las tres de la tarde. La siesta. Siesta. Después la copita, la partida, no sé qué. Y venga. Y venga otra vez, y venga. Hasta allá que me hartó y le dijo una cosa que se quedó... Digo, vamos a ver, fulano, ¿en qué se diferencia tu vida en la de mis perros? Que es verdad. Mis perros, tenía dos, se han muerto los pobres. Que no beben chupito los perros, vamos. Es lo único que lo diferencia. Se levantan por la mañana, hacen caca, duermen y no sé cómo tú. Yo soy un ser humano, no soy un animal. Yo quiero hacer cosas. Eso no es vida. Pero es que yo creo que más allá de tu profesión o más allá de la nuestra, creo que lo que a gente como tú hace que nos mantenga todavía vivos, porque nos dedicamos a lo que nos gusta, es la curiosidad. Yo sigo teniendo curiosidad por un montón de cosas. Claro, pero eso también viene... Pero hay otra cosa también que tiene que ver, a lo mejor, en programas amplios, con lo de cita previa y eso. Es que hay mucha gente que va por el mundo, los que estamos aquí no. Le va por el mundo como, claro que sí, como las vacas. No, no, como las vacas. Hay que preguntar, vamos a ver, estoy vivo, estoy en este mundo, ¿qué puñetas quiero hacer con mi vida? Algo habrá que hacer, ¿no? Que tenga sentido, que sirva de algo. Porque esta es la que tenemos hasta que, mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, Patrick Swain volvió... Pero es bastante fácil creerse que lo que hacen los demás es lo que a ti te va a hacer feliz. Tú decías, tú contabas lo de tu amigo y tal, y hay una frase de un cómico italiano, ahora no me vendrá el nombre, pero es una de mis frases favoritas, que dice, el matrimonio es... O sea, hay tantos matrimonios, porque ocurre como el primero que se mete en una piscina y el agua está muy fría, que inmediatamente empieza a decirle a todo el mundo... Meteos que está buenísima, Meteos que está buenísima para no ser el único tonto que se ha metido en la piscina. ¿Cómo se traslada eso a lo de la vida? Pues un poco lo mismo, o sea, yo creo que la mayoría de la gente tiene una vida, como tú dices, bastante de carril. Es decir, esto es lo que te han dicho. Tener hijos que están de puta madre y por dentro está diciendo... Con determinada edad, ten un trabajo, con determinada edad, chate, pareja, cásate, ten hijos, papá, bueno, hay como un camino marcado, ¿no? Y la mayoría de la gente te dice, métete que está muy buena. Y es bastante difícil decir, llegado a determinada edad, por ejemplo, bueno, por fin la jubilación, qué alegría, el jubileo. Y es muy difícil decirle a un tío, no, es que yo no soy feliz si no estoy currando. Ni a la sociedad en general. Es tan difícil, como decíamos antes, hacer autocrítica. Claro. Claro, es mucho más fácil. Mira, tú, no sé cuánto, ¿qué vas a contar a los que nos dedicamos a esto? No sé vosotros, pero a mí, estudiando medicina, ¿qué? ¿Que te vas a dedicar a ser actor? ¿Te has chalado? Venga, hambre. No pasa, yo lo tenía clarísimo. Y se confirma que lo estabas. Fíjate, que tenían razón esta gente, que efectivamente están locos. ¿Sientes que ya tienes como un hueco en esto de la profesión? O sea, por fin ya sientes que estás como en las quinielas. ¿Sientes que vienen cositas ya por fin? Es que me mira con cara de buena persona, pero que yo sé leer un poco más allá. Y hay como un subpensamiento como diciendo... Pues mira, ahora te aguantas y te... ¿Dónde está Darwin cuando se le necesita? Nuestros oficios dependen mucho de aquella frase de la mitad de la belleza del paisaje, la pone el que mira. Hay oficios que está claro cuando haces un buen trabajo. Lo digo porque yo tengo el síndrome del impostor. Todos. Claro. Casi todos. Hay cada idiota por ahí. Si tú eres fontanero y cuando sales de la casa el grifo que goteaba no gotea, has hecho un buen trabajo. Claro, eso está bien. Si eres cirujano, el paciente entró cojeando y sale sin cojear. Si eres piloto, levantas el jumbo en Singapur y lo aterrizas. Pero yo salgo de escena y me digo a mí mismo, bien, Miguelito, con energía, con concentración, con dirección. Y el hipotético espectador me dice, pues a mí no me ha gustado. Es que nuestro trabajo es muy subjetivo. Dislike. Ay, perdón. Pero es que es subjetivo. Porque somos sujetos. Claro. Como ser cocinero. Como ser músico. Como ser objetivo. Y como un grifo arreglado es un objeto, pues es una profesión objetiva. Pero como nosotros trabajamos con emociones y con sujetos, todo es subjetivo. Y ese hombre seguramente tenga razón. Ese hombre puede que no le haya gustado. Obviamente esa es su verdad. Es inamovible, ¿no? Claro. Claro, pero no hay... Y por eso cuando le ha gustado, dices, oh, a mí que ahora ya me dan muchos premios por la edad, por la trayectoria. Como decía la salada, es una cuestión de resistencia que te den ese tipo de premios, ¿verdad? Sí, no, no, yo lo digo. Albert Camus, lo ves, porque soy una persona culta. Es que es súper culto. Ah, una culta. Dice nombres. Digo nombres y cosas de esas. Y citas. Mira, Albert Camus, francés. Sí, el de los helados. ¿Qué te crees? ¿Que eres el único oculto? Sin comentarios. Decía, si te dedicas a una disciplina artística cualquiera y aguantas un tiempo, tarde o temprano, te dan un premio. Punto y aparte. Lo difícil es merecérselo. Oh, toma. Wow, claro. Yo tengo muchos premios, la mayoría no me los merezco. Y cuando me lo tenía que merecer ni me nominaron. Ni te nominaron. Bueno, pero haces una media ponderada. Sí, hombre, se alegra los amigos y mi padre. De tus premios dados y premios no dados, al final lo juntas todo y dices, pues, más o menos. Es estadística, la estadística es maravillosa. Por ejemplo, mi pene puede medir 20 centímetros y el tuyo puede medir 10 y la media es que tenemos un pene de 15 centímetros cada uno. Esa es la estadística. Pero porque has puesto el ejemplo... Pues es el primero que me ha venido a la boca. A la mente, perdón. He dicho pene. ¿No te parece que el ejemplo está bastante descompensado? Quiero decir que la estadística... El orden de los factores no habría... Eso lo he dicho al tuntún. Ah, sí, no, no, al tuntún, ¿no? Pero el tuyo era de 20, ¿no? Es un problema, ¿eh? Muy bien. A ver si te ahogas un día con un tapón de una botella. Es un problema. Que te tapone la napia esa de 20 centímetros. Es un problema para saber la hora, ¿eh? Tener una cosa así tan grande. Sí, tú lo tienes que coger así para arriba para ver qué hora es. Señor, señor, qué paciencia. Con lo bonito que estábamos acabando, ¿eh, Miguel? Miguel, yo creo que tienes que ya despedir el programa. Yo creo que, bueno, que tú digas ahora lo que tú quieras. Te pides esto. Que se confirme que te has equivocado. No lo hagas pensando que puede que es el último programa de radio, de podcast, al que te inviten en lo que te queda de vida ya. Porque, ¿vale? No lo hagas pensando en eso. Ya procuraré yo que sea el último. Por lo menos el nuestro. Este hombre tiene mucha mano, ¿eh? Tiene muchísimas manos. Pues, ¿qué crees que digas? Que lamento o no puedes decir que haya sido un placer. Fíjate que hemos hecho todo lo posible, ¿eh? Hemos podido. Pues, a pesar de eso, ¿eh? Nada, tú ya despides eso. Digo, bueno, pues, muchas gracias, tal. Y ya, di lo que te dé la gana y el programa termina así. Acabo de decirlo. ¿Ah, que ya lo has despedido? Ya está, ya está. Y que me alegro mucho de tener delante de unas personas tan simpáticas, tan sonrientes y con aspecto de ser tan listas. Miguel Drellán, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Aplausos. Aplausos. Gracias.